Empezar en Puebla, un reclusorio de 2.400 personas para dividir San Miguel y ese reclusorio, porque San Miguel está fuera de control, con más de 4.000 personas. Dividirlos, ¿saben cuántos en esta lucha contra el crimen, cuántos detenidos tenemos al mes? Es una barbaridad. ¿Y dónde va? A los reclusorios ya llenos que tenemos en el Estado. Hoy, precisamente, ese tema fue uno de los que tratamos en la Mesa de Seguridad, el escandaloso crecimiento de los detenidos que tienen que ir a los reclusorios cuando el sistema de reclusorios de Puebla está completo, relleno más, del gorro. ¿Me entico?